La luz será más cara a partir de enero. Los españoles empezaremos el año con una subida del 31% en nuestra factura eléctrica si el Gobierno no modifica la propuesta de la Comisión Nacional de la Energía para el primer trimestre de 2009. Propuesta que persigue que las nuevas tarifas reflejen todos los costes del sistema y no generen el denominado déficit tarifario, pero que no es vinculante. Sobre ella el Ministerio de Industria deberá elaborar su propia idea y después la CNE emitirá nuevo informe. De hecho, el ministro Miguel Sebastián ya se ha pronunciado al respecto. Considera una barbaridad la propuesta de la Comisión a la que acusa de elaborar informes variopintos. Y lo cierto es que el regulador energético viene proponiendo incrementos significativos de la luz desde hace tiempo para evitar que el déficit continúe creciendo, pero el Gobierno ha optado hasta ahora por subidas menores. El déficit tarifario se produce cuando los ingresos de las tarifas son insuficientes para cubrir la factura global del sistema eléctrico. Si no existiera, la luz debería subir solo un 3% según la CNE.